Muy buena gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos, como siempre, en The Jean Light y como veis en el título, os voy a enseñar dos escopetas naranjas modificadas. Una es de nivel 3 de congelación y la otra es de nivel 2, tanto de fuego como de electricidad. Pero tengo que aclarar una cosa primero, que es que da igual que tengan congelación o que tengan fuego, electricidad, veneno, da igual. O sea, no les va a dar ni fuego, ni electricidad, ni nada. O sea, los zombies, aunque les disparemos con esas armas, con esas escopetas, no les quemaremos, no les congelaremos, ni les electrocutaremos. Pero, pues bueno, son modificadas y ahí como veis pone el símbolo de congelación nivel 3 y aquí los dos símbolos, tanto de fuego como de electricidad, nivel 2. Esto, pues, como ya os he dicho, no es que les electrocute, ni les queme, ni les congele. Simplemente, pues, les revienta, ¿vale? Son escopetas de doble cañón con 7000 de daño, creo que tienen las dos, sí, 7500 y 7300. Así que, bueno, la verdad es que hacen pupita, pero ya os digo, o sea, no, ni congelan, ni queman, ni nada. O sea, vamos a buscar un zombie para que lo veáis. Aquí hay uno, mirad. Veis, les disparamos, pero no, este, como tiene fuego y electricidad, tendría que quemar y electrocutar, pero como es un arma de fuego y en las armas de fuego no se debería poner estas modificaciones, pues no pasa nada. O sea, no, no les, ni quemamos, ni nada, y con la de congelación, lo mismo. No les congelamos, ¿vale? Lo que pasa es que, pues, queda así bonito, estético, lo de congelación nivel 3 y lo de fuego y electricidad. O sea, queda bonito, pero en realidad no le estaremos haciendo esas cosas extra, ¿no? Que tiene estas armas modificadas. O sea, no les congelaremos, ni les quemaremos, ni nada. Pero sí que les haremos bastante pupita porque 7000 de daño está bastante bien para un arma. Pero bueno, a ver, tengo que decir que no quitan 14000 como la de vértebras oxidadas que tengo. Pero, bueno, si la queréis, sobre todo los coleccionistas, seguramente la querréis, así que os la daré, ¿vale? Simplemente ponedme en los comentarios qué queréis estas dos escopetas y ya estaría, ¿vale? Tengo que agradecer a Aarón, que es el que me ha dado estas dos escopetas. Y estas dos escopetas os las daré mañana, ¿vale? Al final no voy a hacer directo el sábado, sino que lo voy a hacer mañana viernes. Así que estar atentos porque lo haré a la misma hora que hice el directo el martes, ¿vale? O sea, a las 6 de la tarde estaremos mañana en directo. Y si el directo de mañana funciona bien, o sea, no hay lag ni nada, pues el sábado haremos también otro directo, ¿vale? Entonces, ayer hice pruebas en YouTube jugando Apex, jugando Day by Daylight, haciendo una prueba de directo a ver cómo iba. Y yo creo que iba bastante bien, iba fluido, solo que se veía un poco mal, pero no había nada de lag y se veía bien. O sea, no se veía tanto como en el directo del martes, pero se veía bien. O sea, era bueno la calidad. Así que nada, lo importante es eso, que no haya lag y ya está, y que se vea bien, y que se escuche bien. Eso es lo más importante, ¿vale? Así que nada, gente, lo he dicho mañana directo a las 6 de la tarde y os daré estas dos escopetas junto con otros objetos que no he regalado todavía, ¿vale? Así que nada, lo he dicho, nos vemos mañana, chicos. No olvidéis que una buena persona es la persona educada y suscrita a este canal. Nos vemos, gente.